El próximo domingo en Cuenca se celebra el XII Congreso Provincial del Partido Socialista, donde 245 delegados, además de la actual Junta Directiva y 15 miembros de la Juventud de Socialistas de la provincia de Cuenca, elegirán al nuevo secretario general de la provincia de Cuenca. Entre las dos candidaturas presentadas hasta el momento, como la esla de José Luis Martínez Guijarro y Angustias Alcázar, se pasará la votación aproximadamente durante la hora de la comida. Ambos tendrán que recoger un 20% de los avales de los delegados que se acrediten, de los 245 que se acrediten, un 20%. Mientras tanto, quien sea secretario o secretaria general hará su propuesta de ejecutiva provincial para los próximos cuatro años, hará su propuesta de delegados y delegadas que irán al comité regional y hará su propuesta de delegados y delegadas que serán miembros del comité provincial. Y también la comisión de ética y garantías. Son cuatro votaciones que se tendrán que hacer posteriormente a propuesta del secretario general o de la secretaria general, también en voto secreto e individual y posteriormente serán los discursos de clausura del Congreso provincial. Carlos Auquillo explicó que primeramente y a primera hora de la mañana se acreditarán los 245 delegados. También debatirán la ponencia Marco, que dirigirá el nuevo proyecto socialista para los próximos cuatro años, con ponencias aportadas por primera vez por agrupaciones locales y asociaciones. También se votará la memoria de gestión realizada por la actual ejecutiva. Se van a constituir tres comisiones. Una de ellas es el socialismo del futuro en la provincia de Cuenca, donde se hablará, aparte del futuro del socialismo en la provincia de Cuenca, el modelo de partido para los próximos cuatro años y el municipalismo, el crecimiento económico y la creación de empleo en la provincia de Cuenca. Y, por último, la tercera comisión, donde también se debatirá, será el estado del bienestar como base para garantizar la igualdad. Se han presentado 215 enmiendas por parte de las distintas agrupaciones municipales. Y, además, se han presentado otras 59 enmiendas con un proyecto que ustedes conocen y ha sido novedoso. Ha sido, según nuestro conocimiento hasta ahora, la única agrupación provincial de toda España que ha puesto en marcha lo que hemos denominado Enmiendas 2.0. La votación a la Secretaría General de la provincia se realizará en urnas y con el voto secreto. A las ocho de la tarde se prevé la clausura del Congreso y lo más importante, como nos destacaba Sauquillo, es que el próximo domingo gane quien gane. El Partido Socialista espera contar con ideas renovadas que permitan ganar la confianza para las próximas elecciones.